La Fiesta del Mundo La Fiesta del Mundo Si yo lloro déjeme llorar La Fiesta del Mundo La Fiesta del Mundo Todos brindan copas Alegrías de novios se desean felicidad Pero yo tan triste Que no tengo a nadie Solamente a ella pero no se encuentra aquí La tienen sus padres Allí en la frontera Sopra mi Dios y se acordará de mí Navidad, Navidad, Navidad Si yo lloro déjeme llorar Navidad, Navidad, Navidad Si yo lloro déjeme llorar